El presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia al término de su administración como presidente de la República. Al encabezar la vigésima séptima entrega del Premio Nacional de Calidad, el Ejecutivo Federal hizo un llamado a los mexicanos para seguir unidos y de seguir trabajando en favor de México. Confío en que habrá un cierre muy positivo para afianzar lo realizado hasta el día de hoy. Esto consolidará el proceso de transformación hacia un México ganador, hacia un México del futuro que juntos estamos construyendo. En México y en los mexicanos existe el talento y la capacidad suficientes para lograr todo aquello que nos propongamos. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario destacó los avances que el país ha tenido y que dijo en buena medida por el impulso de las reformas estructurales. La innovación, las inversiones y la mayor producción se ven todas reflejadas al final del día en lo más importante, el bienestar de las familias mexicanas. Diversos indicadores así lo demuestran y permitan necesitar uno solo de ellos, que nos confirma que este es, sin amigüedades, el mejor sexenio en creación de empleos. De acuerdo con cifras que da a conocer hoy el Seguro Social, en el mes de mayo se generaron cerca de 27 mil puestos de trabajo, una cifra que es superior en más de 30 por ciento a la registrada en mayo del año anterior. Con ello, en lo que va de esta Administración, se han generado más de 2 millones 750 mil empleos formales. Para dimensionar esta cifra, es 2.6 veces mayor a la correspondiente al mismo periodo de la Administración anterior y, de hecho, superior a lo creado en los seis años completos de cualquier otra Administración. El presidente Peña Nieto indicó que de cara a un futuro sumamente prometedor, el papel de las empresas y organizaciones será fundamental. Por ello, pidió a los empresarios seguir siendo embajadores de la gran calidad mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.